Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia que convoca un congreso extraordinario para el próximo mes de julio y después primarias. El batacazo del PSOE en las elecciones europeas de ayer ha provocado que arroje la toalla y anuncie un relevo en la dirección del Partido Socialista. Sara Martín Rubalcaba comparece hasta ahora explicado ya su marcha. Sí, ya lo ha explicado Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba dice que los resultados de anoche, que la debacle electoral son malos, sin paliativos y que el principal responsable es la dirección socialista y él en particular, el secretario general. Por eso anuncia que se marcha, que deja paso a una nueva dirección que será elegida en un congreso extraordinario convocado ya para los próximos días 19 y 20 de julio. Rubalcaba añade que las primarias siguen en marcha, pero con la convocatoria de este congreso extraordinario comienza el fin del liderazgo de Rubalcaba y se avecinan nuevas caras en el PSOE. Esta es la razón por la que la Ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio. En las próximas semanas, por tanto, repito, para elegir una nueva dirección que sea la que siga este camino que iniciamos en Sevilla y que culminará con unas primarias abiertas para elegir a nuestro candidato a la presidencia del gobierno. Se trata de asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo sin paliativos. Y esa responsabilidad la asume la dirección y en particular su secretario general.